Son las 11 y 20 minutos en Venezuela y le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, que siguen conectados con nosotros a través de Fe y Actualidad en esta segunda hora de emisión, a través de esta emisora católica del Táchira, como también ya les venía anticipando en el segmento anterior. Vamos a hablar con miembros del Instituto Coromoto y también del Asilo San Antonio. Ellos nos vienen a traer una invitación especial y también a pedir una colaboración para sensibilizar a todo el pueblo de Dios presente en el Táchira sobre una obra que se encuentra en Mérida. Se trata del Hospicio San Juan de Dios. Para hablar sobre este tema nos acompaña Noris Acevedo, Jessy Silva y también Isaura Sedeño. Están aquí con nosotros en Fe y Actualidad a través de Radio Natalia. Le damos la cordial bienvenida, señoritas. Un fuerte aplauso para ustedes. Bienvenida a su casa. Isaura ya es de la casa, ¿no? Ya Isaura es de la casa. Vamos a empezar. Está descalza al aire. Vamos a empezar con Noris Acevedo, quien es profesora en el Instituto Coromoto, para que nos comente sobre este hospicio de San Juan de Dios. ¿Qué es el hospicio de San Juan de Dios? Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en este hermoso día. Aquí estamos para informar a nuestra comunidad de San Cristóbal la invitación de la necesidad que tenemos en el hospital Hospicio San Juan de Dios, que está en Mérida. Este hospicio en años fue un hospital desde 1900, donde la hermana Georgina inicia su trabajo de vocación, siendo ella hermana. Ella fue dos años hermana de clausura con las hermanas Clarisas y luego ella fue dirigida a ese hospital. Se llamaba San Juan de Dios. Allí ella inicia nuestra congregación de las hermanas dominicas. Ayer se celebraron los 123 años de la congregación. Presente en Venezuela. Presente en Venezuela, en el estado de Mérida. Es en Mérida. Y el hospicio San Juan de Dios hoy en día habita como un ancianato. Con el deterioro que hemos tenido en nuestro país también, pues también nuestro hospicio ha ido deteriorándose. Se necesita de una mano, de una mano amiga. Y por eso las hermanas del plan congregacional el año pasado se motivaron a hacer un potazo en toda Venezuela, en los lugares donde estuvieran las hermanas dominicas. En San Cristóbal está el asilo San Antonio y el Instituto Coromoto. En Ureña está también el colegio regentado por las hermanas en Aguascalientes y en La Grita, el colegio Santa Rosa de Lima. Aquí en San Cristóbal queremos hacerlo el domingo 16 para hacerlo en las Eucaristías. Ya hemos hablado con algunos párrocos donde iremos con los potes y necesitaremos la ayuda de ustedes para ayudar a este hospicio San Juan de Dios que alberga hoy en día. Que se encuentra actualmente en Mérida y que alberga 16 ancianos. Por los momentos. Por los momentos. Y nos estaba comentando también la profesora Jessy y que han tenido que trasladar a estos ancianos de allí por la infraestructura que no está en condiciones para poder albergarlos. Así que luego tienen la responsabilidad de las instituciones presentes aquí en el Táchira de colaborar con este potazo, Jessy. Bueno, buenos días para todos y bueno, bendiciones. Sí, padre. ¿Qué pasa? La congregación, de verdad, actualmente contiene allí albergando 16 abuelitos. Por razones de seguridad, debido a que la estructura está tan deteriorada, pues esto es una edificación desde el año 1600 que funciona en el país. Inicialmente como un hospital para atender a heridos de guerra, sobre todo en el tema de la lucha de la independencia. Luego pasó a ser también un lugar para atender a personas con enfermedades mentales. Luego volvió a ser hospital en el año 1900, que es cuando está siendo habitado por allí por la madre Georgina. Y actualmente que funciona como un oficio casa de parabuelitos. Los 16 abuelitos que se tienen allí o se tenían han sido mudados a otra casa hogar que tienen las hermanas dominicas allí en Mérida. Mientras se hace la reconstrucción del mismo. Como el oficio pertenece su fachada al patrimonio cultural del Estado de Mérida, las autoridades gubernamentales pues no permiten que sea demolido en totalidad y ellos se encargarían de la reconstrucción de la fachada. Sin embargo las hermanas deben de solventar o de financiar para mantener esa obra el resto de gastos que corresponde a esa nueva estructura que se va a crear allí para no solamente tener los 16 sino aceptar a muchos más hacianos que se encuentran algunos en situación de calle, otros en orfandad total por hijos que se han ido del país, otros porque son abuelitos con enfermedades terminales. Entonces por eso el potazo nacional, los colegios... Es un potazo nacional, es importante resaltar esto, es un potazo nacional de todas las instituciones que están regentadas por las hermanas dominicas aquí en Venezuela para poder ayudar a esta estructura, no solamente estructura sino que también en la situación de la manutención, la atención también de los abuelos que no es nada fácil en cuanto a su alimentación, también que sus recursos de lencería, también de pañales, de medicamentos, de alimentación, es importante entonces esto. ¿Dónde vamos a estar para que lo confirmen? Este 16 de julio a nivel del estado Táchira, las parroquias que corresponden a San Juan Bautista de la Armita, San José en el centro de San Cristóbal, Catedral también en el centro, la parroquia del Rosario en la Concordia, el Ángel en Barrio Obrero, Coromoto y Santuario también pertenecientes a Barrio Obrero, San Judas Tadeo y San Pedro en la Avenida Carabobo. Son las parroquias que los colegios Instituto Coromoto y Asilo San Antonio han pues tomado más cercanas para poder realizar este potazo que nos corresponde a nivel del estado Táchira. En otros estados ya se ha realizado, en Mérida se realizó hace tres meses, en Caracas se realizó hace 15 días en los dos colegios que llevan las hermanas, en Maracay también ya se realizó, en Aguascalientes que corresponde al estado Táchira se hizo ayer en el día de papá y mamá, y en la localidad La Grita esperamos realizarlo dentro de una semana también. O sea que para ese 16 de julio, en estas parroquias que ya mencionó también la profesora Jessy, San Juan Bautista en San Cristóbal, San José, Catedral, Rosario, el Carmen, el Ángel, Coromoto, el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Judas Tadeo y San Pedro en La Romera, están allí miembros del Asilo San Antonio del Instituto Coromoto, bien identificados con esos potes, ¿no? Y también con Franelas, ¿sí es así? Sí, señor, sí, señor, y las hermanas también que nos van a acompañar, algunas hermanas se van a distribuir con nosotros para acompañarnos este día. Sí, además la ayudará esto con el aporte que vamos a dar para el oficio San Juan de Dios, es ayudar a prolongar la obra de Madre Georgina, quien ha sido fundadora de las hermanas dominicas aquí en Venezuela, y que recientemente han cumplido 123 años. Al regreso vamos a hablar con Isaura, ella nos va a comentar sobre la obra, sobre la vida de la hermana Georgina, nos se han corregido también antes de ingresar al programa, que no se pronuncia Georgina, sino Georgina, está mestizada, ¿no? Nada de italiano. Merideña, merideña. Es merideña totalmente, ¿no? Merideña, nada. Nata, bueno, nos vamos entonces al tema musical, Abraham nos ha colocado allí de fondo la canción de la madre Georgina, así es, en la que está sonando, y ya rezamos. En el silencio sonoro De las cumbres andinas Nace llena de Dios Nuestra madre Georgina Y junto al lecho del enfermo Es toro nuestra congregación Padre Georgina Padre Georgina Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Padre, seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Padre Georgina Padre Georgina Padre Georgina Con gran fervor Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Padre, seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Padre Freundina Padre Georgina Padre Georgina Padre Focus Caminos de dolor Siempre la cruz de Cristo Con amor abre azul Hoy te agradecemos Lo que con tanto anhelo Un día tú dejaste En este bello suelo Madre de orgía Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Madre, seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Madre de orgía Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Madre, seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Madre de orgía Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Madre, seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Madre de orgía Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos, Madre, seguir tu ejemplo Radio Natividad 101.7 FM Tu compañía perfecta 11 y 33 minutos Estamos muy contentos Estamos muy contentos con la presencia De Nori, Jessy e Isaura También Que nos están comentando sobre Esta gran obra de Dios Del Hospicio San Juan de Dios Ubicados en Mérida Y que necesitan también nuestro aporte Nuestro apoyo para salvar Las estructuras físicas Pero también para acompañar A los abuelitos Quienes están allí Como lo dijo Jessy Hay situación también de calle Personas que han sido rescatadas de calle En situación también Sin familiares Sin amigos Quien los atienda Y está la mano de Dios Acompañando a estos ancianos Quedamos en este segmento Que íbamos a hablar Sobre la vida De la hermana Georgina Febreze Cordero Fundadora De la congregación De las hermanas dominicas Aquí en Venezuela Isaura nos comenta Sobre esto Muy buenos días Queridos radioescuchas En este momento Pues vamos a hablar De la madre Georgina Quien funda La congregación De las hermanas dominicas Santa Rosa de Lima De Venezuela El 28 de junio Celebramos 98 años De la partida de la madre A la casa del padre Ella muere El 28 de junio De 1925 Y nace a la vida El 16 de noviembre De 1861 En el seno De una familia merideña Muy arraigada Como es la familia Febrez Cordero Ella es hermana De don Tulio Febrez Cordero Uno de los grandes escritores De nuestra literatura venezolana Y una familia Que es de próceres En la literatura En la cultura Muchos la conocen Y ella pues En el seno De esta familia Está Georgina Que desde muy joven Quería ser Religiosa Pero sus padres Como muchas santas No estaban muy animados Con la idea Y rechazaron Esa situación Pero fue tal El empeño Y cuando el señor Da una misión La da Que pues Madre Georgina Entra a ser religiosa En la congregación De las hermanas Clarisas Que eran las que estaban Para su tiempo Pero en cuestiones De guerra Que atravesaba el país Para ese momento Y otras circunstancias Pues tiene que retirarse De la orden Y pues son los mandatos Del señor Ella asume La nueva congregación Fundar una nueva congregación En Venezuela Y nada menos Y nada más Que es la de las hermanas Dominica De Santa Rosa De Lima Que persisten hoy Y que justamente ayer Conmemoraron 123 años De haber sido fundadas Esta madre Georgina Ha dejado un legado Muy grande Desde todo punto de vista Claro que está en el proceso También de canonización Es sierva de Dios Ya es sierva de Dios Y entre los postulantes A la causa Está Sor Zulay Que fue también Regente muchos años Acá en el Colegio Silo San Antonio Donde estamos nosotros Y está un obispo De Mérida ¿Cuál es el nombre Del obispo? Se le fue Lo está buscando Ya le daremos la información Ellas están trabajando En cuanto a la beatificación Porque ella es sierva de Dios Y entonces el siguiente paso Pues será Que sea prontamente Beata Junto con los otros venezolanos Que tenemos como tales Especialmente Claro Esa comisión importante Del proceso de canonización De la hermana De la sierva de Dios De la sierva de Dios Madre Georgina De los corderos Así que ¿Qué otras obras Se pudo impactar más En Ellas se abocan En cuanto al Bueno lo que se está presentando En este momento Es en cuanto al hospicio San Juan de Dios Pero ellas también Se abocan A la enseñanza Y al cuidado De niñas Huérfanas O niñas Con muy bajos recursos De hecho en el asilo De hecho en el asilo San Antonio Donde estamos Jessy y mi persona Tenemos niñas En lo que hoy en día Se llama casa Hogar Ahí están estas chicas Que están en Primaya Y algunas ya en bachillerato Y tienen albergue En la casa Son cuidadas amorosamente Por las hermanas Y su futuro académico Allí De la mano de Dios Y la Virgen Y eso lo hizo Madre Georgina Ahí empieza la obra No solamente con el cuidado De los abuelitos Sino también de las niñas De hecho El asilo San Antonio Que tiene 119 años Es decir Que a los 4 años De haber fundado La madre La congregación Viene la fundación Del colegio Asilo San Antonio Aquí en San Cristóbal Es la obra que funda La madre Y hecho Mucho antes De la fundación De la diócesis De San Cristóbal Esta iglesia Pertenecía también A Mérida Y por eso Nuestra hermandad Y nuestra también Responsabilidad De apoyar Ahora este auspicio Que está En Mérida Y que necesita De cada uno De nosotros Les recordamos Entonces En donde vamos A estar Bueno van a estar ustedes Porque no voy a ir yo Pero le vamos a hacer Mucha fuerza Pero usted está orando Por esa causa Si señor Y aquí estamos En Radio Natividad Para apoyarles Van a estar este próximo 16 de julio Escuchen muy bien En las parroquias San Juan Bautista El Hermita San José Catedral El Rosario El Carmen El Ángel Nuestra Señora de Coromoto El Santuario Perpetuo Socorro San Juan Sadeo En la Caraboy San Pedro Y en la Romera Van a estar allí Bien identificados Con su camisa Que diga Asilo San Antonio Que diga Instituto Coromoto Y también Los potes En donde van a estar Recogiendo Estas colaboraciones Que se van a ir Y ojalá Que ustedes puedan regresar Al programa Y a dar memoria y cuenta También Es muy importante Cuando se recoge Un dinero Y sobre todo Cuando es para las obras De Dios Podamos dar memoria y cuenta Y cómo les va Y cómo les va a ir Entonces Después de esta colaboración Del pueblo tachirense Que generosamente Va a ir a dar Un aporte especial Para este oficio San Juan de Dios Así es Donde se encuentran Redes sociales Porque nos indicaban Que hay cuenta Ese día Es un día Después de la quincena O sea Hay dinerito todavía En el bolsillo O en las tarjetas También O transferencias Puede haber De la cuenta provincial Que indican aquí También pago móvil Que se puede hacer Rápidamente Allí le van a colaborar Para darle las indicaciones Pero si usted quiere Adelantar este Este apoyo Lo puede hacer A través de las redes sociales Nos indican las redes sociales Para que podamos Nosotros encontrar Las cuentas O el pago móvil También pueden ir A los planteles Al Instituto Coromoto O al Asilo San Antonio Y allí se puede hacer La operación Bien sea Vía transferencia O pago móvil Antes del 16 O después del 16 Los brazos están abiertos Para abrazar Y que quieran Ayudarnos en esta Algunas de las chicas Nos estaban diciendo Sobre el lugar Que hay Que es muy especial también Que es una casa hogar Para ancianos Que se encuentra En rubio Y que también Se puede colaborar Con ellos En este caso Las estructuras Están hermosísimas Yo he ido también A ese lugar Están bien preservadas Pero también necesitan Algún aporte Si lo quieren dar Claro Por supuesto Que siempre Cuidar a ancianos Como decía el Padre Yepes Siempre hay la necesidad De medicamentos De pañales Alimentación De ropa Ropa en buen estado Todo lo que nos quieran Colaborar Lo pueden hacer llegar Bien sea Al Asilo San Antonio O al Instituto Coromoto El Asilo San Antonio Está frente Al Colegio María Auxiliadora Y el Instituto Coromoto Queda por la calle 14 Las carreras 17 y 18 Porque muchos No conocen Nuestras instalaciones Entonces Le recibimos Con las manos abiertas Todo lo que nos quieran Colaborar Para el ancianato También Tanto de Mérida Como de Rubio Sí señora Bueno también aquí Nos están indicando Que no están todos potes Sino cajas también Que van a estar distribuidos En esta parroquia Que ya habíamos indicado Para el gran potazo A beneficio De la reconstrucción Oficio San Juan de Dios Regentado Por las hermanas Dominicas Esto va a ser El próximo 16 de julio Redes sociales Para que revisemos Los números de cuenta Están en Arroba Instituto Coromoto Se encuentran allí En Instagram Y también en Facebook Arroba Instituto Coromoto El señor Asilo No tiene Asilo Arroba UE Piso Asilo San Antonio Y las hermanas Dominicas Tienen su propia página web Ah perfecto Dominicas Venezuela El Venezuela va abreviado Si V-S-T-L-A Ajá Y allí Este pues Aparece En la página La imagen de Santa Rosa En blanco y negro Para que sea más Las páginas web Muy importante Y allí pueden ver Entonces un poco Hay un micro Sobre Los El oficio Y las condiciones Actuales En las que se encuentra Su infraestructura Pueden allí Seguirlos También está el Instagram De las hermanas Dominicas Dominicas Venezolanas Así lo consiguen Por Instagram Para que Este pues Puedan ver un poco Sobre Todo esto Que estamos compartiendo Hoy acerca del Hospicio Acerca de la congregación Y de todas las obras Que ellas mantienen Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por alegrarnos La mañana Con esta información Y sobre todo Tocar el corazón Generoso Del pueblo De Dios Presente Aquí en el Tachera Todos ayudamos A este Hospicio San Juan De Dios Presente Mérida El próximo 16 de julio Gran Potazo En las diversas parroquias San Juan Bautista En la ermita San José Catedral El Rosario El Carmen El Ángel La Cormoto El Santuario De Nuestra Señora El Perpetuo Socorro San Judas San Tadeo Y San Pedro En la Romera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tepa Muchas gracias Padre Nosotros venimos Un poco A darle números De cuánto Se pudo haber Recolectado Ese día Y aprovechamos Pues antes De finalizar Si alguna persona Gusta Acercarse Y llevar Este Este tipo De implementos Que amerita El cuidado De ancianos Cremas Pañales Pañales Ropa En buen estado Sábanas Cobijas También Suplementos Todo eso Será bien recibido En cualquiera De las dos instituciones Instituto Coromoto De la Cisla San Antonio En la recepción Para pues Ser llevado A las casas Hogares Muchísimas gracias Con esta información Nos vamos Al siguiente tema Musical Ya venimos Con más información Aquí en Fe de Actualidad La Cisla San Antonio Gracias por ver el video.